Te pregunto por qué estás calificando de nazi a un gobierno cuyo presidente tiene una pública fascinación, ese adjetivo me lo corre por mi cuenta, respecto a su judaísmo, y que además ha tomado una decisión de carácter estratégico de alinear la política internacional argentina, para atarla milimétricamente a la del Estado de Israel. Sí, sí, por eso confirma lo que le estoy diciendo. Yo, más que una cuestión del judaísmo, al sionismo. El sionismo es una corriente de la comunidad judía que tiene una posición de extrema derecha y que se considera una raza superior y demás, y practican directamente el nazismo. Lo mismo que hicieron con los judíos en el holocausto a través de Hitler, lo hacen ellos con los palestinos en la actualidad. El Netanyahu y Milley profesan esa concepción, no profesan el judaísmo, sino el sionismo, la rama nazi de los judíos.